Pero a cada uno de nosotros nos ha dado gracia a medida que Cristo nos repartió dones. Centro Evangelístico Bilingüe H. Cauti, de la Comunidad de Santa Lucía, Alausí, presenta al Ministerio Rey de Paz con su primer álbum discográfico denominado Su Voluntad en Mínica. En el mismo escenario, Roxana Guamá. Manito de Dios Grupo Ate Pacto de Dios Volando como aquí ya sabes, te seguiré señor hasta encontrar. En el Sembrador Grupo Luz Divina Yo te buscaré, en todo tiempo te clamaré, porque señor tú eres... Esquispe. Todo es diferente porque estoy contigo, ya no tendré miedo porque estás conmigo, y me gusta estar así confiado en ti. Solista Lazo Y Agua de Vida Dirección y animación César Caizabuano Expositor de la Palabra de Dios Pastor Antonio Guamán Guay Unjimiento del Álbum A cargo de la Asociación de Sermistas del Ecuador Eventualizarse Sábado 3 de julio a las 6 de la tarde En la Comunidad de Santa Lucía a la Asociación Circuito Cerrado Ayupa Causa No te lo pierdas, vívelo tú mismo No te lo pierdas, vívelo tú mismo